Sin duda iniciamos con un tema que ha causado controversia durante lo que es la noche de este lunes y es el video que hizo público el ex gobernador del estado de Veracruz, Gabriel Duarte de Ochoa con el noticiero de Ciro Gómez Leiva del grupo Imagen donde divulgó un video grabado minutos antes de su captura en el 2017 en el que describió cómo fue su presunta entrega pactada con las autoridades así lo menciona durante el video que tiene duración aproximada dos minutos el video fue grabado el 15 de abril del 2017 en la laguna de Atitlán en Guatemala así lo menciona, Javier Duarte asegura que no fue capturado sino que él se entregó en las imágenes difundidas por Ciro Gómez Leiva en grupo Imagen el ex gobernador de Veracruz dice que se estaba entregando pero que evidentemente darían a conocer como si hubiese sido capturado y detenido Duarte de Ochoa explicó en el video que se entraba en un acuerdo se estableció un acuerdo y un convenio con el gobierno federal de que sería detenido que se entregaba para poder defenderse y cumplir con estos acuerdos establecidos con el gobierno federal en el sentido de que se dejara de hostigar a su familia y a sus seres queridos y que se frenara la persecución mediática, política y judicial en su contra, sus familiares y su entorno el acuerdo es que al entregarse, dice Duarte de Ochoa será ya retirado todas las acusaciones en contra de mi familia llevaré el proceso penal correspondiente en donde espero poder tener elementos para salir bien librado del tema dice Duarte en el video del 2007 grabado en el 2007 en Guatemala el ex gobernador de Veracruz también expresó la confianza en que su familia pueda desarrollar su vida en paz en bienestar y sin ser molestada añadió que será un preso político se llamó preso político del sistema y que en el caso de que se le añade que se le obligue a hacer alguna acusación a alguna persona llámese Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona será en contra de su voluntad y por el hecho de estar detenido también declaró en el video que se encontraba en esos momentos con su familia y que este podrá hacer su vida en paz tras el acuerdo el video, el video concluye diciendo su nombre dice que, pues es Javier Duarte de Ochoa y que es ex gobernador del estado de Veracruz por su parte en entrevista durante esta mañana en Grupo Radio Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leiva Osorio Chong este martes el ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del PRI negó durante esta entrevista para Radio Fórmula que haya habido un acuerdo con Javier Duarte pero reconoció que en alguna ocasión le sugirió que enfrentara las acusaciones de corrupción en su contra y sobre el video de Duarte recién difundido y en donde asegura que se entregaría a cambio de que se dejara de molestar a su familia Osorio Chong aseguró que no tuvo ningún contacto con absolutamente nadie ni de él ni de sus abogados ni su familia dijo no lo volví a ver no hice ningún acuerdo esto con información le repito de Grupo Imagen y de Radio Fórmula durante este mediodía este mediodía de martes hubo una conferencia de prensa del fiscal general del estado le repito los cargos que está enfrentando en este proceso penal el ex gobernador de Veracruz son de carácter federal son de carácter federal no se pueden juntar como usted sabe las acusaciones primero tendría que procesarse por los cargos federales posteriormente por el estatal pero en esta conferencia de prensa hubo un pronunciamiento importante por las acusaciones que se hicieron por parte de la fiscalía general del estado y de las autoridades en aquellos tiempos en 2017 2018 en el estado de Veracruz así que pero es importante resaltar este tema que los cargos son de carácter federal y es donde está en este momento el proceso realizándose en materia de delitos federales y no en el orden de las acusaciones que se hizo por parte de la fiscalía general del estado de Veracruz que ese sería otro proceso de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía ¡Gracias!